Bueno, los medios estatales chinos han advertido en días recientes que el director ejecutivo de Tesla y Twitter, Elon Musk, podría poner en riesgo su relación con China al retuitear mensajes sobre la teoría que apunta que el origen del coronavirus habría sido una fuga de un laboratorio de Wuhan. El periódico estatal chino The Global Times advirtió a Musk que podría estar rompiendo la olla de China, un dicho similar al modismo morder la mano que te da de comer, imagínense. Y es que China es el segundo mercado más grande de Tesla que tiene una gran fábrica en Shanghái. Pero esta advertencia de los medios chinos contra el magnate estadounidense se produce dentro del marco de una creciente tensión entre Washington, Pekín, luego el descubrimiento del globo espía chino sobrevolando el territorio estadounidense que finalmente fue derribado. En ese contexto la Casa Blanca también ha elevado el tono en cuanto a las acusaciones contra China por el origen del coronavirus y por posible apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania con el suministro de armamentos, algo que China ha rechazado. Vamos a revisar este tema, a ponerlo en el contexto, incluso ese contexto geopolítico para entender que puede ser cierto que puede ser parte de una manipulación, obviamente de un interés que desconocemos, incluso para llevar la opinión pública a favor o en contra. Con el internacionalista Dan Kukauka vamos a revisar este punto. Es analista político internacional del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad en Buenos Aires. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal Gladys? Gracias por la invitación. Un gusto estar en tu gran programa. Señor Dan, gracias por estar para entender por qué es que sale un empresario como Elon Musk a decir esto, pero vemos también a funcionarios de Estados Unidos pues a sumar esa posibilidad en tiempos en los que se cumple tres años de la pandemia, también hay que decirlo, ¿no? Dentro de ese marco. Pero dentro del marco del globo chino, de las disputas, de las discusiones sobre todo, del conflicto de micrófonos y algunas medidas que se están tomando. Entonces, bueno, viendo ese contexto, ¿qué tanto podemos tomar como cierto o no? Eso que se ha asomado. Bueno, la situación es compleja porque justamente, por un lado, China mismo es un país oscuro que no ha permitido que se aclare el origen de la pandemia. No solo retrasó por años la investigación de la Organización Mundial de la Salud, sino que cuando se hizo finalmente también la obstruyo y no permitió tampoco que se llegue a una investigación clara y transparente. Pero esto es bastante grave, pero lo más grave para mí entender también es que China se está autoadjudicando la capacidad de ser un sensor internacional. Por ejemplo, un ciudadano norteamericano como Musk, que simplemente endosó o discutió un informe oficial del Departamento de Energía de Estados Unidos. Ese solo hecho ya lo habilitó al gobierno chino a través de su agencia oficial, que responde obviamente a sus líderes políticos, a amenazarlo con sus intereses más importantes en China. Pero esto no solo es grave por esa parte de la libertad de expresión, ese autoritarismo que en China es dramático, es una verdadera dictadura, pero que se extienda al resto del mundo y nada menos que a Estados Unidos. Pero esto es simplemente una continuación de cosas aún más graves que se han venido dando desde China, no solamente con el tema de la pandemia, pero hablando del tema de la pandemia, cuando Australia, allá por 2019, dijo hay que investigar el origen de la pandemia, hay que investigarlo en China. Bueno, prácticamente casi cortas relaciones diplomáticas China, por ese motivo, le puso sanciones de las más graves, era un gran cliente comercial y prohibió la importación de vino, la importación de carbón, la importación de gas, etcétera, etcétera. Realmente una respuesta virulenta hacia Australia. Algo parecido ocurrió con Lituania cuando también apoyó esta situación. Y diplomáticamente, en todo el mundo, país que decía habría que investigar, porque estamos hablando simplemente de buscar la verdad, habría que investigar, enseguida había intervenciones diplomáticas para amenazar y tratar de evitar esa investigación y que los países digan lo que piensan. Pero lo cierto es que el informe sobre el origen en Wuhan, en un laboratorio chino, del Departamento de Energía, también lo tiene el FBI, nada menos. Es verdad que el resto del gobierno y el resto de las agencias de gobierno, no hay ningún consenso oficialmente hablando sobre que eso sea así. Inclusive estos informes, dicen, son de moderada confianza o de baja confianza, como este último informe. Pero de todas maneras esto se está dando dentro de un marco de confrontación geopolítica cada vez más aguda entre Estados Unidos y China, por supuesto también a través de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania y el apoyo muy claro de China a Ucrania, perdón, a Putin y justamente en su invasión y esta confrontación geopolítica. Está muy claro que China está aumentando claramente el gasto militar y la ofensiva política en el resto del mundo y por lo pronto también es el caso de la Alianza Atlántica liderada por Estados Unidos que está realmente liderando una defensa del mundo libre en este momento. Está muy claro que todas las armas son posibles, pero eso queda en el terreno especulativo. La realidad es que estos informes se basan en hechos muy reales y hasta parecen ser casi ocultados por el resto del gobierno. Si uno mira entre bambalinas, porque inclusive todavía hay confidencia secreto de Estado sobre un montón de datos del COVID-19 en el gobierno de Estados Unidos. O sea, cuáles son las intenciones, qué está pasando, qué quieren encubrir o qué quieren, al contrario, promover. Es tema de especulación. Todo el mundo... Todo el mundo... Gracias por ver el video.